La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad Pública en el año de 2010, yo realicé Servicio Social 2008 y pues posteriormente terminé mi carrera y salí a la convocatoria. Tengo licenciatura en Derecho. La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad Pública en el año de 2010, yo vivía anteriormente con mis papás. Sí, aquí he andado. No era casada, no tenía ningún compromiso. Entonces pues vi la necesidad de buscar, obtener ya mis cosas propias. Uno de los requisitos era de tener una propiedad, entonces realmente no la tenía. Y ya mis papás me dieron acá una parte del terreno y entonces yo tenía la oportunidad de alcanzar una casa de 52 metros cuadrados. Ahora sí, fue emocionante, tanto para mi pareja como para mí, porque pues ya obviamente ya viene María José y pues ya tenemos algo que brindarle. Ya formamos una familia, ya somos tres y pues de ir a comprar los muebles, de esto, sí, esto, ¿no? O sea, ya es cosa muy diferente ya. O sea, ya el estar con mis papás no es lo mismo que una responsabilidad de casa ya, de un marido, de... es que ahorita ya viene una bebé. Pues ha sido, o sea, emocionante, ha sido padre, algo personal que dices, bueno, ya un poco tiempo que has trabajado, es mi primer empleo en la Secretaría. Lo que hemos obtenido, lo que hemos obtenido aquí en la casa. A lo mejor el terminar una casa así, a lo mejor hubiese iniciado, a lo mejor, ahorita tuviera unas bardas, no hubiese tenido concluida la casa, pero ese es uno de los objetivos por algo, trabajo. Esa es, se abre una oportunidad para obtener un beneficio, una vivienda. A lo mejor eso de irme a rentar, pues ya voy a pagar, pero pues algo propio. Pues ya, como mujer realizada, en cuanto ya tengo una profesión, un trabajo, estoy formando una familia, pues algo como mujer, que es lo que uno quiere, ¿no? Es algo nuevo para mí, o sea, fue muy bonito el ser madre, o sea, desde el momento que estás embarazada o cuando me dijeron es una niña. Ser humilde, luchar por lo que uno quiere, y ser alguien en la vida. Ser humilde, luchar por lo que uno quiere, y ser alguien en la vida. Ser humilde, luchar por lo que uno quiere, y ser alguien en la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.